bienvenidos a nuestro canal de youtube arquitectura en primer plano un canal pensado para vos que te guste el diseño la arquitectura y la construcción en nuestra sección proyectando estuvimos dialogando con el arquitecto martín beber fuimos a la obra con él y nos va a mostrar el avance el diseño de este local comercial que tiene la particularidad de ser extremadamente grande porque se trata de una concesionaria vamos a ver la nota bueno qué tal mi nombre es martín beber soy arquitecto acá estamos en la ciudad de puerto madrid en el acceso al puerto mineralero la ruta 010 en su intersección con avenida del trabajo donde se alojan varias industrias un lugar que está en un franco desarrollo y donde la empresa autos del sur que es mi cliente ha decidido implantar acá su nueva sucursal que es una concesionaria de vehículos nuevos de la marca toyota si bien ya la empresa cuenta con una sucursal en la ciudad hace bastantes años desde hace un tiempo estamos planificando esta obra gestándola estuvimos durante un tiempo buscando terrenos hasta que encontramos este punto que para lo que tiene que ver con el desarrollo de del negocio iba a ser muy muy bueno porque tiene una posición estratégica en lo que respecta a su implantación urbana una de las grandes ventajas que traía aparejados de este terreno era que iba a ser de muy cómodo acceso para los clientes y aparte que permitía tener suficiente superficie para desarrollar todos los puntos que nosotros necesitábamos desarrollar en esta concesionaria que representaba un proyecto bastante ambicioso para para la firma bueno principalmente el proyecto se desarrolló en varias etapas tuvimos un gran desafío aquí desarrollar una gran obra en un lugar donde el terreno prácticamente estaba virgen esto era parte de lo que era la periferia de la ciudad de puerto madrid es así que tuvimos por delante una gran tarea de movimiento de suelos teníamos cerritos bajos que hubo que compensar y nivelar estuvimos casi seis meses moviendo tierra hasta lograr el resultado final que fue una nivelación completa de del terreno como para poder recibir los cimientos del edificio la nivelación que nosotros hicimos del terreno contempla una importante superficie en el perímetro del edificio destinada a alojar toda la circulación de vehículos que es muy importante y apuntamos a que en el futuro todo el crecimiento que tenga la empresa acá y la concesionaria en la atención de sus clientes contemple la posibilidad de todas las expansiones que a futuro vayan surgiendo tal es así que vamos a alojar espacios con destino a estacionamiento de clientes estacionamiento también del personal en la concesionaria también cuenta con un importante lavadero entonces hay vehículos que están esperando ser lavados vehículos que ya están lavados esperando ser entregados vehículos que están esperando servicio en el taller vehículos que ya fueron reparados y que están esperando ser entregados cada una de esas unidades requería un espacio definido entonces la idea fue buscar que todos esos espacios queden lo suficientemente generosos como para que en el futuro admitan ese crecimiento al que queremos apuntar como les contaba este proyecto nace hace varios años ya y principalmente porque necesitamos un edificio con una importante superficie que aloje las funciones que hoy tienen desarrollo en la sucursal actual y que a su vez contemplen la posibilidad de admitir un crecimiento futuro es así que teníamos grandes desafíos que pasaron por generar un área comercial que es la que nosotros tenemos sobre el frente que principalmente aloja la parte de vehículos nuevos es un showroom de importantes dimensiones con una apuesta de imagen muy importante y después el otro punto importante que teníamos como desafío a cubrir era la atención de servicios que se desarrolla principalmente en el taller el taller apunta a tener nueve puestos de trabajo justamente con la idea de poder expandir las posibilidades de servicio a los clientes uno de los puntos de apoyo del taller y del servicio a los clientes es también la otra pata que tiene la empresa que es la venta de repuestos entonces tiene un importante almacén para alojar ahí todos los repuestos una importante zona de stock que se desarrolló en dos plantas que cuenta con escaleras montacargas y una superficie importante y después todo el área administrativa y comercial que sirve de apoyo al al salón comercial que también se desarrolla en dos plantas con oficinas con salas de reuniones y bueno con dependencias importantísimas para él la buena atención del cliente que es por donde pasa fundamentalmente la premisa de este proyecto que en todo momento se orientó a brindar un servicio de excelencia en la atención al cliente un punto importante de este lugar y de la potencialidad que tenía era la ubicación estratégica que este punto tiene para el destino comercial que tiene el emprendimiento y bueno buscamos justamente este punto alto del terreno por las posibilidades que tiene tanto de vistas del edificio como de vistas del edificio a su entorno desde acá tenemos una hermosa vista del mar bueno este punto también tiene la posibilidad de tener acceso directo a la dársena que está en el cruce de la ruta y la avenida del trabajo lo cual le da una una franca accesibilidad para poder entrar al edificio y al tránsito que se desarrolla en todo este sector bueno el edificio tiene 2.800 metros cuadrados se desarrolla principalmente en una planta con una estructura metálica con vigas de alma llena que permitió que el montaje se haga en forma muy rápida muy simple fundamos en un promedio de 2 metros 50 bajo el nivel del plano de la concesionaria se tuvieron que hacer bases muy importantes no tanto por la resistencia a la compresión que el edificio iba a tener porque es un edificio muy liviano sino por el esfuerzo de tracción que genera sobre el edificio el viento entonces es así que tuvimos que generar bases muy importantes porque por ejemplo el pórtico del frente tiene 42 metros de largo cuenta con estructuras contra viento también muy importantes en esta zona no hay mucho reparo entonces necesitábamos tener esos recaudos así que se hicieron en bases aisladas algunas muy importantes tenemos bases que tienen seis metros por tres y bueno todo está unido por una viga de fundación que a su vez nos sirve para cierre vertical en el apoyo de los muros toda la parte de la platea es un piso de hormigón llaneado mecánicamente con una muy buena terminación con endurecedores no metálicos que brindan una superficie para el uso muy intensivo que esto va a tener por ejemplo en el taller en los lavaderos en las zonas de repuestos son pavimentos de 16 centímetros de espesor con armaduras con fibra entonces la idea era garantizar la durabilidad de esos pavimentos y la terminación también con estos equipos mecánicos que utilizamos para terminarlos y bueno el cerramiento perimetral del edificio está realizado con paneles térmicos con chapa y poliuretano inyectado lo cual le otorga una excelente aislación térmica y por otro lado en el frente hicimos un cerramiento tipo frente integral que está hecho también con pensando en la máxima aislación térmica con la idea de que el edificio en su totalidad tenga integrados conceptos de sustentabilidad tal es así que todos los materiales están relacionados y puestos en función de esta posibilidad de darle la máxima aislación posible al edificio el frente tiene bueno va a contar con doble vidrio hermético y bueno todos los accesos tienen trampas de viento por las características de la zona lo que comúnmente se llama como hall frío que consiste en dos puertas superpuestas uno atraviesa de un primer acceso y se encuentra con una segunda puerta esto impide que el viento y el frío entren directamente al interior entonces en las condiciones térmicas del interior del edificio no se ven tan alteradas en el abrir y cerrar de las puertas bueno los sistemas de climatización son equipos brb que son equipos muy eficientes y de muy bajo consumo también bajo la idea de hacer un edificio lo más sostenible posible ese sistema funciona en la menor cantidad de tiempo posible gracias a las condiciones de aislamiento térmico con las que cuenta el edificio bueno después en cuanto a la iluminación tenemos planificado bueno obviamente toda la iluminación va a ser sistema led nosotros tenemos una gran escena para armar que es el salón comercial que está compuesto principalmente por una iluminación general que van con paneles led y después sistemas de iluminación puntual que es la iluminación de destaque que es lo que nosotros usamos en forma dirigida para destacar las las unidades que van a estar exhibidas en el salón en cuanto al exterior el edificio va a contar con iluminación de tipo directa indirecta entonces va a tener sectores que van a estar iluminados en forma destacada con sistemas de tiras de led y demás que van a destacar algunos puntos estratégicos del edificio para que destacar por ejemplo un quiebre o una sobre elevación que por ejemplo tiene el plano de cimientos del edificio respecto del terreno y bueno después va a tener toda una iluminación perimetral que va a generar un entorno muy bien iluminado también por cuestiones de seguridad bueno les agradezco por haber acompañado este esta visita a este proyecto que nos enorgullece mostrar y particularmente para mí fue un desafío muy importante espero que dentro de poco tiempo ya todos lo puedan disfrutar y bueno agradecer también a la empresa autos del sur y a toyota que confiaron en mí para para llevar adelante este proyecto gracias por llegar al final de este vídeo recordá compartirlo darle me gusta y suscribirte haciendo clic en el logo de aquí abajo así podemos seguir generando contenido para vos